Cuando tus rizos están protegidos, no le temen al secador. Ahora protégelos con lo nuevo de Pantene. Su fórmula Pro Vitaminas Plus cubre cada hebra con un escudo protector. Que deja tu cabello 95% protegido contra el daño desde el primer uso. Para un cabello que se ve más hermoso y saludable que nunca. Protege tu cabello con lo último de Pantene Pro B y descubre toda su belleza. ¡Gracias!